Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y las tres principales cirugías plásticas que la mayoría de los idols lamentan haberse hecho según el estilo de Crayon Pop. Si bien muchos idols han admitido haber tenido procedimientos de cirugía plástica exitosos, no todos tienen tanta suerte. En un nuevo video de YouTube en el canal de Y-Lan, la estrella de la segunda generación de Crayon Pop Way reveló las tres principales cirugías cosméticas que los idols a su alrededor lamentaron haber tenido. Un aumento de paranasales. Way dice que la primera cirugía que la mayoría de las estrellas lamentan es el aumento paranasal. De hecho, no conoce a nadie que esté satisfecho con eso. El aumento paranasal implica hacer incisiones en el área media de la cara e insertar implantes en líneas de la sonrisa para que su rostro se vea menos hueco y plano. Way dice que esta cirugía se publicó con una forma de hacer lucir elegante, pero todos los que conoce que se sometieron a un aumento paranasal lo lamentan. Una de las razones, según la estrella, es que los implantes se mueven dentro de la piel mientras sonríe y habla, lo que hace que su rostro se vea desigual. Lo peor es que tu cara puede parecer la cara de un mono o un babuino, compartió. ¿Qué tiene en contra de los monos o babuinos? Dos trabajos de nariz. Quizás sorprendentemente, Way dice que otra cirugía plástica muy lamentable es la rinoplastia. También conocida como cirugía de nariz, las cirugías nasales son algunos de los procedimientos cosméticos más populares en todo el mundo. Y Way dice que muchas personas que conoce han cambiado sus vidas gracias a la rinoplastia exitosa. Sin embargo, también lo ha visto salir mal. Way explicó que un problema común es que muchas estrellas creen erróneamente que cuanto más alta o más delgada sea la nariz, mejor. Sin embargo, las narices excesivamente altas y delgadas no se ven bien desde todos los ángulos. Way pasó a revelar por primera vez que en realidad ella misma se hizo una operación de nariz, pero terminó revirtiéndola. Tenía un implante instalado, pero cuando lo vi después de despertarme de la cirugía, casi me desmayo. Al final decidió quitarse la prótesis en menos de una semana, al darse cuenta de que después de todo prefería su nariz natural. Por supuesto, reconoció, no todos los tipos de rinoplastia se pueden revertir. 3. Cirugía ocular Por último, pero no menos importante, Way dice que muchas estrellas que se someten a una cirugía plástica alrededor de los ojos viven para lamentarlo. Al principio de su video, Way reveló que la cirugía de párpados dobles es uno de los procedimientos cosméticos más populares para los idols del K-pop. Y Way recientemente se sometió a una exitosa cirugía de párpados sin incisiones. Sin embargo, ella dice que la cirugía de párpados realizada con incisiones a menudo puede resultar en ojos de salchichón con cicatrices prominentes. Asimismo, la corrección de la blefaroptosis también puede resultar problemática. Esta cirugía está diseñada para rectificar los párpados caídos, pero muchos pacientes descubren que lucen como si estuvieran deslumbrados después de que se complete el procedimiento. Way dice que conoce a muchas personas cuyos ojos lindos y encantadores se volvieron demasiado fuertes después de esta cirugía irreversible. Y estos son los 5 dormitorios de idols más lujosos y los grupos que habitan. 1. BTS en Hanam The Hill El dormitorio de BTS se encuentra en Yeongsal, Seúl, dentro de Hanam The Hill, uno de los complejos de apartamentos más caros en Corea. Está ubicado en el corazón de Seúl y controla estrictamente el acceso para mayor seguridad. Muchos de las celebridades más famosas de Corea y empresarios adinerados como Psy, Anseung Ki, Lee Seung-chul, Han Kyo-yu, Choja Hyuk, Park Hyun-sik, El expresidente de Don San Groove, el director de Don San Heavy Industries and Construction y vicepresidente de Kyu-yumu Tire también vive en un complejo de apartamentos. Se sabe que BTS vive en el apartamento bajo un contrato mensual que cuesta entre $14,000 a $18,000 dólares por mes. El complejo de apartamentos está equipado con un campo de golf con pantalla, piscina, gimnasio, sauna, cafetería, sala de estudio y casa de huéspedes. También hay varias obras de arte en exhibición en todo el centro comunitario de apartamentos. En pocas palabras, el apartamento es digno de un rey y los miembros de BTS son reyes de verdad. Si bien los miembros han comenzado a diversificarse y conseguir sus propios departamentos, aún frecuentan su dormitorio. Incluso filmaron sus episodios de Room BTS en el 2 Twice. El dormitorio de Twice es un apartamento duplex lo suficientemente espacioso para los nueve miembros. El dormitorio ha sido revelado a través de transmisiones en vivo de Twice. En lugar de salir a arreglarse el cabello y el maquillaje, lo hacen todo convenientemente en el piso del sótano. Los miembros de Twice comparten 5 habitaciones con 2 a 3 personas por habitación. Y hay un total de 6 baños. 3 Blackpink no solo tienen una amplia sala de estar. Todos los integrantes de Blackpink tienen su propia habitación, cada una con un patio. 4 From East Night. From East Night también tiene un dormitorio considerablemente agradable, que también es un apartamento de estilo duplex. Aunque comparten habitaciones con literas, el apartamento está muy bien amueblado y tiene un aspecto moderno. Incluso tienen una mesa grande suficiente para los nueve miembros y hay un bonito patio donde pueden disfrutar de un momento de relax bajo el sol. 5 Epifen. Epifen reveló su dormitorio a través de su reality show y sorprendió a los fans con lo grande que es. La sala de estar mostraba un área grande y abierta perfecta para que se reunieran 7 miembros. Su baño incluía una bañera y una ducha. Y su cocina era elegante, moderna e incluía una mesa lo suficientemente grande como para que los 7 miembros comieran juntos. Y estos son los 8 regalos de cumpleaños más impactantes que los idols del K-Pop han recibido de los fans. Cuando llegan los cumpleaños de los idols siempre puedes esperar que sus fanáticos quieran marcar la ocasión con algo especial. Mientras que algunos fanáticos hacen todo lo posible con carteles gigantes y anuncios en Times Square. Otros quieren darles a sus idols obsequios más tangibles. Desde artículos de lujo hasta dulces, estos son los obsequios más impactantes y únicos que recibieron los idols en sus cumpleaños. 1. Una barra de oro para Jungkook. El magne dorado de BTS recibió una barra de oro real por su cumpleaños antes. La barra de oro de 50 gramos es ciertamente un artículo único, aunque es probable que el precio no esté dentro del presupuesto de todos. Independientemente, 2017 fue un año que Jungkook jamás olvidará. 2. Reloj de 10 mil entregado a Baekhyun. Baekhyun Dexu una vez estaba usando un Rolex para su cumpleaños. Incluso el Rolex más barato cuesta aproximadamente 2 mil dólares, pero esta pieza en particular normalmente se vende por 10 mil. El regalo fue entregado por uno de los sitios de fans más grandes llamado Polar Light. Aparentemente el reloj fue solamente la punta del iceberg, ya que el sitio de fans también le regaló muchos otros artículos de lujo. Estos obsequios caros y locos fueron seguramente una gran sorpresa para el idol. 3. Todo un centro comercial de regalos para Minyu. Minyu The Seventeen recibió todo tipo de regalos para su cumpleaños de 20 años. La pila de regalos incluía artículos de Givenchy, Dolce & Gabbana, Saint Laurent y Louis Vuitton. Si bien recibió todos estos artículos, decidió compartir algunos de muchos regalos con sus compañeros. 4. Artículos de lujo para Zana. Twice ya no acepta regalos costosos de los fanáticos, pero cuando lo hicieron, Zana recibió relojes, billeteras y un embrague con un valor total de 10 mil dólares. Si bien la mayoría de las veces se dan grandes cantidades de regalos a los idols a través de los sitios de fans, este regalo en particular fue entregado por un solo fan. Quizá aún más impactante es que los regalos le fueron entregados a Zana dos meses después del debut de Twice. 5. Los diferentes regalos de Jungkook. Una barra de oro no fue el único regalo sorprendente que Jungkook recibió por su vigésimo cumpleaños. El famoso idol también se hizo con un reloj Rolex. Los fanáticos rápidamente hicieron los cálculos y pensaron que su reloj en particular puede costar 23 mil dólares o más. Jungkook también recibió una gran cantidad de otros obsequios interesantes, incluso auriculares de lujo, una cámara Canon EOS 5 que puede costar aproximadamente mil dólares, botas Louis Vuitton y una pulsera personalizada de Tiffany & CEO. 6. B y su amor por Gucci. Los fanáticos saben que B de BTS ama a Gucci, así que para su cumpleaños un sitio de fans, Taitailan le regaló un montón de artículos de Gucci al idol. Aunque el regalo seguramente era caro, a B definitivamente le encantó. Ha sido visto muchas veces usando algunos de los artículos. 7. Una pila de regalos para Kang Daniel. Minjo de Seventeen no fue el único idol que recibió una gran cantidad de regalos. Kang Daniel de Wanna One recibió también muchos regalos interesantes para su cumpleaños número 22. Los sitios de fans compilaron listas de lo que todo el cantante estaba recibiendo antes de su cumpleaños, para que nadie repitiera un regalo. El gran día recibió un par de zapatos de Jimmy Ko, un poncho de Sam Lauren, un par de pantalones Adidas for Alexander Wang, un collar personalizado, audífonos Sony WH-1000X y una billetera Gucci, solo por nombrar algunos. 8. El dulce de Vicks. Aunque técnicamente no es su cumpleaños, Vicks recibió un pastel muy especial para el regreso de Onanon del grupo. El pastel bellamente decorado fue uno de los obsequios más singulares y sorprendentes que un idol había recibido en ese momento. Además de sus hermosas decoraciones, seguramente fue un regalo muy sabroso para el grupo. Y bueno, estos fueron todos, pero seguramente hay muchísimos más. Incluso a Idols les han regalado departamentos, casas y cosas mucho más impactantes. A mí también una vez una seguidora me dijo que me iba a regalar un viaje a Corea. Otra me prometió que supuestamente me iba a regalar una casa. Otra me regaló algunos artículos de VT21, otra una taza, otra un peluche y varias cosas interesantes. Dale like si quieres que revele las cosas que me han regalado las seguidoras. También de vez en cuando, cuando hago directos en Facebook, me regalan estrellas. Me han regalado aproximadamente 14,000 estrellas, que son como unos 100 dólares. O sea, como unos 2,000 pesos mexicanos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle like. Y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Año!